Oye, no sabía si iba a funcionar o no, pero bueno, estamos con las tecnologías, estamos bien, ¿eh? Todo encaja, la verdad que al final nos vamos haciendo todo, nos vamos adaptando, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Yo estoy alucinando conmigo misma de entenderme un poco con todo esto. Oye, ¿qué tal estás tú? Lo primero, ¿tu familia? ¿Cómo estáis? Pues bien, bien, la verdad es que todo es bien, que es lo principal, ¿no? Los mayores, los abuelos bien y todos llevando esta situación de la mejor manera posible. Pero bueno, mientras haya salud es lo importante. Aunque sufrimos mucho cuando vemos las noticias y demás, pero bueno, hay que ser fuertes. Sí, la verdad que no sé si te estás muy pegada a la radio, a la televisión, a las noticias o intentas evadirte un poco. No sé cómo estás llevando. Al principio estaba más pendiente, yo creo que como ya son muchos días, creo que a todo nos pasa, ¿no? Lo sé porque hablas con la gente y aunque intento estar al día, más que todo, a través de las redes. Pero las noticias que te las pones a la hora de almorzar, por ejemplo, y yo he habido días que he dejado de comer porque te entra de todo, ¿no? Con esas imágenes, con esos datos y demás. Pero intento tampoco estar al día, ¿no? Creo que no es bueno volver la cabeza a lo que está pasando, ¿no? Y quiero estar informada. Lo que pasa es que es normal que haya ratos que decimos, no, me voy a evadir de todo esto y venga. Claro, o sea, no pretendemos mirar para otro lado, pero tampoco estar ahí continuamente sobrealimentando la información. Son cosas muy duras. Y bueno, mira, dentro de lo que cabe tenemos que estar un poquito de que la cosa va disminuyendo, aunque sea poco a poco. Y bueno, son datos buenos. Esperemos que siga la cosa así. Hablabas de que oyendo las noticias a veces se te pone un nudo en el estómago. Un nudo el que se nos ha puesto a nosotros oyendo el temazo de resistir el que habéis grabado entre diferentes artistas. Cuéntanos un poco, cuéntanos a todas las personas que están oyéndonos cómo te proponen esto y, sobre todo, ¿qué sientes al ver montado el vídeo? Porque una cosa es que tú mandas tu trocito. Sí, claro. Cuando habéis presentado, cuéntanos un poco cómo fue este proceso. Pues mira, la verdad es que yo, con Pablo Cebrián, que ha sido el productor del tema, que es mi productor y amigo, ¿no? Cuando me llamó, ni me lo pensé, no sabía cómo lo iba a hacer porque yo no tengo estudio en mi casa. Pero le dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo te voy a mandar... Claro, teníamos que cantar varias frases, él después iba a montar ese puzzle, ¿no? Pero yo era como... ¿Cuándo me lo vas a mandar? Súper impaciente, ¿no? Por tener el resultado final. Porque al principio eran un número de artistas y ese número se fue incrementando. Yo creo que a todos nos queríamos estar ahí, ¿no? Ha sido muy bonita esa unión de artistas de distintas generaciones, estilos, edades. Pero el estar todos en ese proyecto, porque creo que ahora todos estamos intentando qué podemos hacer, ¿no? De qué manera podemos ayudar, cómo podemos poner un granito de arena. Y al final, pues mira, creíamos o no creíamos que ese tema iba a ser de repente el himno, ¿no? De esta cuarentena y yo cada día a las ocho de la tarde cuando salgo y lo ponen me emociona muchísimo, ¿no? Muchísimo porque es algo en conjunto, es algo solidario, es algo bonito, súper bonito. Es muy bonito, muy bonito. Y sobre todo, es muy chulo ver cómo cada uno dentro de su espacio, su casa, su intimidad, nos abrir las puertas y podemos ver un poquito de lo que se cuece dentro de vuestra casa y de cómo estáis. Y eso yo creo que también ayuda mucho. Os acerca mucho a nosotros. Claro, yo creo que todo lo que nos humanice, ¿no? Y veamos que estamos todos en la misma, ¿no? La empatía en este momento es muy importante y estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y eso, hay que sacar la lectura bonita de todo eso, ¿no? De saber que estamos en lo mismo y luchando por lo mismo en este momento. Exacto. Ahora hablaremos un poco de tus últimos trabajos, de Sentir y del vídeo que has grabado con Blas. Pero bueno, vamos a hacer un poco repaso. En la presentación yo te decía que tienes 12 discos grabados en estudio, aparte de recopilatorios, álbumes de grandes éxitos, pero tienes también dos hitos. Uno es que uno de tus temas ha sido la banda sonora de la Vuelta Ciclista España y otro es que ha sido representante en Eurovisión. Cuéntanos si estas dos cosas te han ayudado, te han impulsado. ¿Qué significa para un artista español que su canción, que su música, sea la banda sonora de un acontecimiento deportivo tan importante? Bueno, la verdad es que para mí eso era un sueño, ¿no? En ese momento de mi vida, de mi carrera, casi al principio, ¿no? El tener una canción... En 2001. En 2001. Que además en aquel momento la canción, la banda sonora de la Vuelta Ciclista, era un tema como súper, que sabías que iba a sonar muchísimo durante todo este verano y la campaña que había era muy importante. Y bueno, fue muy especial porque ese disco que me produjo Carlos Ginn y ese tema que mucha gente no lo sabe es de Carlos Ginn, es el autor de... Y bueno, fue un éxito de tema, ¿no? Un tema muy bailable, muy... O sea, para mí era muy llamativo el salir de noche, que yo ahí, pues no sé los años que tenía, pero veinte y algo, ¿no? Salías de noche a tomarte una copa y te ponían el tema, ¿no? Sonaba muchísimo... Quizás ahora mis canciones, o sea, la pone la gente más para los momentos de intimidad y para llorar, ¿no? Y en esos momentos mis canciones eran para todo lo contrario, ¿no? Para bailar y para tomar copas y para reír. Pero bueno, para mí profesionalmente, como decía, fue un hito, ¿no? Fue un momento importante, un punto de inflexión para darme mucho más a conocer, ¿no? En los principios de mi carrera. Y el otro momento, momentazo para siempre ya inolvidable para mí, pues fue Eurovisión, por supuesto. Eso quizás fue ya el momento más importante dentro de toda mi carrera. Quédate conmigo. Bueno, sí, la verdad es que en el momento que me lo propusieron, que yo ya llevaba 15 años de carrera y con muchos altibajos, con un camino muy difícil, ¿no? Era como jugarme todo en una carta porque sabemos que Eurovisión, además, venía de años de malos resultados y demás. Pero, no sé, por un lado yo lo veía, mi primera respuesta fue que no, pero por otro lado me encantaba la idea. Sí, sí. No, 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 pero con del miedo, ¿sabes? No, no, no. Pero por otro lado era como, ay, qué guay, ¿no? Representar a tu país, además. Y para mí, además, era muy importante buscar una canción con la que yo me identificara, creo que es lo más importante, ¿no? Que te represente como artista. Y después fue una canción bastante complicada, que además yo ahí me la jugaba todavía más a una carta, ¿no? Porque tenía esa nota ahí que con los nervios en algún momento te podía jugar una mala pasada, pero afortunadamente salió bien y ya te digo, para mí será siempre... Además, a medida que pasan los años, ahora se van a cumplir, no sé, ¿cuánto? ¿Ocho, nueve? Ocho años, ¿no? Pues de 2012 va a ser diez años. Nueve años, ocho años, sí. Ocho años. Estamos con la matemática regular ocho años. Oh, regular, ¿eh? Yo me tengo que poner así. Pero eso, con la distancia, cada año lo veo como con más, no sé, de una manera más especial, ¿no? Y veo lo importante que fue para mí. Y aparte de estos dos momentos, ¿qué otro momento en tu carrera, en todos estos años, desde 1994 que sacaste aquel disco de Coplas, ¿qué otro momento destacarías? Pues hay muchísimos, hay muchísimos, porque son muchos años, ¿no? Este año estamos celebrando 25 años. Hay momentos, y ya te digo, hay momentos muy importantes, tanto buenos como malos, ¿eh? Yo he pasado por todo, como la gente sabe, ¿no? Porque quien me siga, pues ha visto todo el trabajo que cuesta, ¿no? Lo que al final creo que cuando hay una carrera de tantos años, que afortunadamente es así, es inevitable que haya muchos altibajos, incluso de los momentos menos bonitos me han enseñado más que los buenos, ¿no? Los momentos complicados. Pero como momentos importantes, pues no sé cuándo consigues tu primer disco de oro, ¿no? O cantar en sitios, yo siendo de Sevilla, pues el cantar, la primera vez que fui a un teatro fue a Lope de Vega, pues cantar ahí, o el año pasado, no, hace dos años, se hizo realidad el poder cantar en el auditorio Rocio Jurado, que es donde yo de pequeña iba a ver a Rocio Jurado y a otros muchos. El cantar con ídolos como Alejandro Sanz, que cada vez que he cantado con él, para mí han sido de los momentos más especiales sobre el escenario. Después de haberme retirado, mi primer momento de prisión en un escenario fue con Alejandro en aquel mítico concierto del Más es Más, en el Carderón. Y fui de su mano el cantar a la vuelta de ese parón en el Teatro Real. O sea, tengo muchos, muchos momentos muy, muy especiales. Y esta última gira ha sido especial por eso, ¿no? Porque después de retirarme, el volver y el reencontrarme en cada ciudad, en cada teatro, y cómo la gente me ha hecho sentir en cada uno de esos conciertos, ha sido muy, muy especial. Ahora que has mencionado esta vuelta, Pastora, cuando volviste, ¿volvías con miedo, con cautela? ¿Pensabas que tu público iba a estar ahí, que ibas a tener que ganártelo de nuevo? ¿Cómo fue esta vuelta? Sí, la verdad es que, por un lado, estaba mi miedo por todo lo que había pasado, ¿no? Y por no saber cómo me iba a encontrar de nuevo en el escenario. Si iba a haber una nueva Pastora o era una continuidad. Y sobre todo, claro, al final, yo estuve cuatro años fuera de esto, ¿no? Y entonces tienes como que empezar a construirlo todo de nuevo, ¿no? No hay que dar las cosas por hecho y decir, yo tengo ya esto y está la gente ahí, incondicional. Sí, es verdad que la gente me recibió con un cariño increíble, ¿no? Y eso también me ha hecho que yo fuera cogiendo confianza en cada concierto y en cada oportunidad de estar de nuevo en el escenario. Pero la verdad es que ha sido súper positivo y súper bonito toda esa vuelta. Muy bien, me alegro muchísimo de que tomaras esa decisión, además. Oye, la semana pasada estrenaste un videoclip que pudimos ver con Blas Cantó. Si interpretáis Mi Luz, ha sido uno de los tantos duetos que has hecho a lo largo de tu carrera. Has hablado de Alejandro Sanz, pero bueno, pues has hecho con Manuel Carrasco, con Miguel Coveda, con Rafael, en fin, con Mónica Naranjo. ¿Quién te queda? No sé si tienes algún artista que digas, ay, a ver si ya me lo quito y hago el dueto con él. Es el indión. ¿Ah, sí? Es el indión, que además, mira, yo de friki llevo una camiseta del Merchant de su última gira de Corax. Pues seguro que no se está viendo. Oye, Selin, por favor. Selin, un dueto con Pastora ya. Eso está mucho, ¿eh? Bueno, yo me fui a soñar, fíjate, además, el año pasado sí, ya hice mi primer sueño que fuera a verla en directo. Fui a, me fui a Las Vegas, me lo regaló mi marido por nuestros 10 años casados. Créanme allí, encargué a Vega, por eso también el nombre de Vega. Y además, la vi a ella, ¿no?, en directo, que era uno de mis sueños. Así que yo por soñar, mira, me encantaría. La verdad es que he tenido la suerte de cantar con eso, con mucha gente a la que admiro muchísimo. Y muchísima gente todavía en ese país con mucho talento con quien me gustaría cantar. De hecho, eso, lo de Blas es de uno de esos sueños también, hecho realidad, porque creo que las nuevas generaciones tienen muchísimo que enseñarnos, ¿no? Y vienen pisando fuerte, hay muchos artistas jóvenes a los que admiro. Blas era uno de ellos, es uno de ellos, y la verdad es que unirnos en esa canción, que desde que me llegó la veía muy el estilo de Blas, y lo tenía claro, ¿no? Yo quiero cantar esa canción con Blas Cantó, ojalá que él quiera, él accedió encantado y todo está siendo todo, además, fíjate, esta promoción un poco virtual, el vernos a través de las cámaras y eso, incluso eso lo está haciendo de manera oficial, ¿no? Es un temazo, mi luz, es un temazo, y además justo ahora es el buen rollo que necesitamos, y ese rayito de luz, o sea que nos ha venido muy bien. No sabíamos si aplazarlo, si aplazar el lanzamiento y guardarlo, pero los dos hemos dicho no. Yo creo que en estos momentos lo que hay es que mostrar canciones positivas, canciones enérgicas y con luz, y por eso nos hemos animado a hacerlo en estos momentos, ¿no? Yo creo que la música en estos momentos está demostrando que es vital, ¿no? Siempre, pero ahora creo que es algo esencial, ¿no? Y a todos nos gusta agarrarnos a las canciones que nos transmiten cosas, tanto bonitas, enérgicas y alegres, como a lo mejor más tristes para desahogarnos, ¿no? Yo creo que tenemos los sentidos a flor de piel en este momento. Cada una tiene su momento. Has hablado de Vega, de tu hija, que nada, es muy chiquitita, tiene un par de meses. Yo tuve la gran suerte de verte cantar en la fiesta de los Premios Women en noviembre, embarazadísima. Sí, eso fue lo último, último que hice. Embarazadísima. Siempre lo recordaré. Sí, sí, con una energía y un tripón, porque estabas súper embarazada. Eso te iba a preguntar, que ¿cambia realmente el hecho de enfrentarte a un concierto, dango al grande, pequeño, tan embarazada? No sé si lo sientes igual, si tienes más fuerza, menos. Pues mira, yo la verdad es que en mi caso ha sido... Yo he tenido una energía increíble en todo el embarazo, ¿no? Y yo he hecho conciertos desde casi cuando me acababa de enterar hasta lo último, que fue lo de Woman, que ya te digo, siempre lo recordaré porque fue el último día que canté, ¿no? Con esa barriga, yo estaba de siete meses. Era noviembre. Sí, sí, y la verdad es que no sabía. Yo me acuerdo que tenía miedo, porque además tenía que cantar, quédate conmigo, tenía que cantar. Mis canciones no son fáciles, ¿no? Entonces siempre estás con la duda de, ay, Dios mío, podré respirar y demás, pero la verdad es que yo he estado súper enérgica. Yo no sé si es por la técnica, que utilizo también mucha respiración, no solo del diafragma, porque el diafragma ahí lo tenía, no sé, dónde tenía el diafragma. Pero la energía y el sentimiento que te da eso, porque yo con Estrella fue justamente cuando estaba en el parón, no había cantado mi anterior embarazo, pero con este ha sido todo lo contrario. Y para mí ha sido súper bonito el cantar tan embarazada y ha sido fácil. Yo he tenido energía, pero claro, porque he tenido un embarazo maravilloso. Si te pilla lo contrario, que estás con náuseas y estás de otra manera, no se sabe, eso es una lotería. Y a mí ha sido desde el principio hasta el final. Y de hecho, hasta ahora yo digo, la niña es buenísima. La gente me decía, ¿verás cómo te va a salir? La niña va a ser un torbellino, por tú tener la niña cantando hasta el final, no sé qué, y la niña es buenísima. Hasta los dos meses ha sido buenísima. No sé, ya después. Eso es envidia, te lo dice gente que tiene bebés llorones, seguro. Bueno, Vega tiene un par de mesesitos y estrella cuatro años o por ahí. ¿Y cómo llevan ellas el confinamiento? ¿Cómo se entretienen? Bueno, Vega, de ninguna manera... La pequeña está al contrario, encantada, porque estoy todo el día aquí. Yo ya que iba a empezar a hacer cosas, al final estoy dedicada a ella. De hecho, yo la lactancia ya estaba incluso para empezar a dejarla, ¿no? Y al final, pues con esto la estoy alargando un poquito. Y estrella sí, estrella... Yo digo, los niños de verdad nos están dando también una lección y son unos campeones, porque creo que nos demuestran que son capaces de adaptarse muchísimo mejor a todo que nosotros, ¿no? Y cuando empezó lo del confinamiento, yo pensaba sobre todo en ella, ¿no? Para mí era impensable que ella... Porque además a ella le encanta salir a la calle, le encanta ir al parque, le encanta hacer planes todo el tiempo. Yo creía que no iba a ser capaz de llevar esa situación y me está sorprendiendo. Dentro de que tiene sus ratitos de me aburro, pero súper bien, se está portando muy bien. Y yo creo que, por lo que hablo con amigas y demás, todos los niños igual. Y de verdad, yo creo que son unas super heroínas. Unos super heroines. Nos preguntan si les cantas tus propias canciones como Nana o tiras de cancionero popular para dormir a Vega y a Estrella cuando era más bebé. Pues mira, yo normalmente no les canto mis canciones. No. Me pongo a cantar cualquier otra canción. Sí, sí, sí. Yo tenía en el disco, sí tenía una canción dedicada a Vega al sentimiento que se tiene cuando estás embarazada, ¿no? Y como se la he cantado tanto y he cantado tanto con esa niña en mi barriga, tampoco te creas que le canto mucho a Vega, ¿eh? Para mí, a verme muy bien. No me ha hecho falta todavía cantarle. Una de las cosas que hemos podido ver en este último año, bueno, hace un año, va a ser un año ya, o creo que lo ha hecho, es que te han dado la medalla de Andalucía. Sí. Y tuviste la oportunidad de interpretar el himno de Andalucía. Sí. Cuéntame qué se siente al ser homenajeada por tu propia tierra y yo también que soy andaluza. Me parece que debe ser. Y la verdad es que sí, yo creo que es el reconocimiento más bonito, que he tenido muchas cosas bonitas, ¿no? Muchos reconocimientos importantes, pero el que te dé tu tierra esa medalla, yo, ha sido de los más bonitos. El día que me llamaron y me lo comunicaron, que yo me acuerdo que estaba en el gimnasio y me tiré al suelo, después me acuerdo y me da vergüenza, ¿no? De tirarme al suelo y me puse a llorar como una magdalena, pero... Y llamé a mis padres, antes que a nadie, a mis padres, porque para ellos es un reconocimiento... Yo creo que te pueden dar los premios que sea, pero que a tu hija le den la medalla de Andalucía, para ellos se queda una cosa. Y además que lo pudieran disfrutar conmigo, estando los dos aquí, ha sido muy, muy bonito. ¿Te han apoyado siempre tus padres? ¿O en algún momento te han dicho, ay, niña, dedícate a otra cosa? No, la verdad es que yo siempre... Bueno, quizás cuando yo empecé siendo muy pequeñita, porque yo ahora, cuando veo a Estrella, yo digo, yo cantaba con esta edad, yo cantaba con cuatro o cinco años, ya estaba siempre queriendo cantar. Y yo me acuerdo que al principio a mi madre, a mi madre le daba muchísima vergüenza que yo me pusiera a cantar, y siempre estaba como, cállate, cállate, niña. Mamá, quiero cantar. Y se ponía súper, vamos, le daba una vergüenza y un coraje de que yo quisiera cantar en todos sitios. Y ellos al principio como que intentaban persuadirme un poco y quitarme la idea de la cabeza. Pero una vez que vieron que yo iba en serio, y que también seguía mis estudios, porque era una de las condiciones que me ponían, no dejar nunca los estudios, que yo seguía compaginando todo y que en realidad esto era en serio, pues sí, me han apoyado siempre, los primeros. Estoy viendo a mucha gente por ahí escribir. Sí, sí, estoy aquí preguntando cosas. Van preguntando cosas y estoy aquí apuntando. Que hay muchos que conozco, claro, incondicionales que están ahí siempre conmigo. Tus fans. Ahora hay mucho talent show. Si eres un niño pequeño, adulto, adolescente, con habilidades, no solo cantando, puedes intentar participar en uno de estos talent show. Cuando tú eras pequeña, claro, no era el caso. ¿Qué opinas ahora de que puedan estar tan expuestos, de que todo el mundo pueda conocer tus virtudes en la música o en cualquier otro ámbito? A mí me encanta. Yo soy defensora de todos estos programas porque al final son las plataformas que hay en este momento para mostrar el talento y el arte. Cuando son programas de tan pequeños, yo he participado en La Voz Kids, por ejemplo, siendo asesora de mi amiga Vanessa. Sí, es verdad que esos son escaparates, pero a todos los niños, incluso era el consejo que les decíamos, que todavía no es edad. Eso sí te das cuenta, que no es edad de que un niño tenga que estar ya grabando discos y haciendo promociones. Es cómo empezar. Es un pistoletazo de salida, es un escaparate para que te vean, pero sí soy defensora de que los niños tienen que estar todavía estudiando, preparándose, pero no empezando una carrera profesional. Yo en mi caso empecé muy joven, yo grabé el primer disco con 14 años, pero sí que mis padres ahí... Yo hacía cosas, pero yo ahí no hacía giras, yo no hacía promoción, por ejemplo. Yo no empecé a hacer eso hasta que no tenía 19 años. Entonces, creo que cada cosa tiene que ser en su momento, pero todos los programas de espacios musicales, además, y de mostrar el talento, que además yo creo que las nuevas generaciones están todavía más preparadas y componen, tocan instrumentos, entonces que tengan esa salida ahí donde mostrarlo me parece maravilloso. Vamos a centrarnos un poco en sentir que es tu último trabajo, que salió al mercado a final del año pasado, octubre, noviembre, y bueno, tiene algún tema en el que has intervenido tú, en la composición, al fondo a la izquierda, que me encanta y además me hace mucha gracia el nombre, y mi luz también, no, aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, en el fondo a la izquierda. Sí, aunque me cueste la vida, sí. ¿Y cómo es ese proceso en el que tú participas en la composición? No sé si es algo que haces a menudo, que te gustaría hacer más y no lo haces. Me gustaría, la verdad, es que trabajo para hacerlo más, porque yo he empezado a escribir, pues de manera tardía, ¿no? Sí, a lo mejor en mis cuatro últimos discos siempre hay una pincelada de algo mío, pero yo tengo claro que no soy compositora, yo soy intérprete, y claro, ya conociéndote a ti misma y conociendo tu manera de cantar, es fácil, musicalmente hablando, poder construir una canción a tu medida, y por supuesto lo de escribir también, al principio era algo que me costaba, era como que me daba un poco de pudor, de vergüenza, de escribir y de enseñarlo, pero en este último disco, al hacerlo de manera conjunta, en este caso las dos eran con Santisteban, con David Santisteban, y el que te digan, oye, que eres capaz de hacerlo y que lo haces bien y que te orienten y que te den esa confianza que a lo mejor a mí me hace falta, me ayuda bastante el hecho de hacerlo en equipo, pero eso, tengo claro que yo pues nunca voy a ser, me dicen, ¿cuándo vas a componerte un disco entero? Y jamás me compondría un disco entero, porque no es lo mío, siempre intentaré que haya cositas de mi autoría, pero pinceladitas, yo se lo dejo al trabajo a los grandes compositores que me escriben cancionazas. Preguntan por aquí también, que imagino que eso es algo que de momento tampoco nos podrás decir mucho, ¿cuándo podrás dar fechas de gira? ¿cuándo se reanudarán conciertos? Imagino que lo iréis diciendo en redes, ¿no? Claro, yo mira, justamente leo a muchísima gente, a Manuela, a Tomás Palacio, a Edu, a Algaba, a Ari, bueno, a todos, que os leo, y gracias por estar ahí. En cuanto a la gira, es complicado en estos momentos, porque yo todavía no he dicho nada de, yo empezaba el 15 de mayo en el Liceo de Barcelona, y a partir de ahí ya, pues tenía toda la agenda, ¿no? Todos los fines de semana, no hemos dicho todavía nada, pero es que está claro que es imposible que se puedan celebrar, ¿no? No he dicho nada porque estamos trabajando en una nueva fecha, pero incluso el buscar una nueva fecha, en este momento es un poquito, estamos con la interés que no sabemos, claro, están trabajando por buscar y reubicar esas fechas, pero ¿cuándo? Junio, no sabemos, entonces estamos esperando para poder hacer el cambio con la nueva fecha, pero por supuesto que en cuanto todo esto pase y sobre todo en cuanto no se corra riesgo de ninguna manera, yo siempre digo que nuestra actividad no es una actividad de primera necesidad, aunque todos necesitamos conciertos, música, pero evidentemente será lo que más tarde en restablecerse, ¿no? Entre, en que la gente pueda meterse en un sitio cerrado con aforos de más de mil personas que suelen ser todos los conciertos, va a tardar, va a tardar y tenemos que ser realistas, pero bueno, si tiene que ser en junio, en junio, en julio o en septiembre, lo retomaremos por supuesto y con más ganas. Cuando sea. Exacto y con toda la garantía. Nosotros en Estilo cada vez que hablamos con un compañero tuyo, cantante, con un actor, le pedimos que nos recomiende pues alguna serie que esté viendo, alguna película que haya visto recientemente, un poco para pues para dar consejos, ideas a la gente que nos está viendo de pasar un poco las horas durante el confinamiento. ¿Nos puedes contar tú pues si estás enganchada a alguna serie ahora, si has visto una peli que recomiendas? Mira, yo en este momento, yo lo digo y no se lo creen, no soy capaz de ver una serie. Estoy, mira, bueno, la última que vi que fue estando embarazada fue el cuento de la criada, lo que pasa que yo creo que ya la ha visto muchísima gente, pero bueno, para quien no la haya visto, para mí fue brutal, muy dura, más estando embarazada. Sí, es verdad. Pero, pero, ha sido de esas últimas que me han enganchado y últimamente, yo digo, a mi madre se lo digo, mamá, no he sido capaz de ver una película entera, ni soy capaz de ver una serie, porque entre estar todo el día con las dos, con la casa, cuando mi ratito este ya de verdad está dormida y me voy a poner una serie, me quedo dormida, pero, o sea, que en este momento, de verdad, o sea, el cuento de la criada que fue la última que he disfrutado y que he visto como en mis cinco sentidos. Muy bien, pues mira, te he ido haciendo preguntas que nos han ido llegando y yo creo que, bueno, hemos hablado un poco de todo, del pasado, del presente y nos queda por hablar un pelín del futuro, que es que me digas que es lo primero que vas a hacer cuando puedas salir a la calle con total libertad y no solo hacer la compra. La verdad es que, bueno, yo creo que ver a mi gente sobre todo, ¿no? Verlos y abrazarlos, no sé si se podrá dar besos y abrazos, ¿no? Que además... Seguro que sí, no lo van a prohibir. A mis padres los veo alguna vez porque tenemos que estar pendientes de ellos porque les tengo prohibidísimo, ¿no? Que salgan a la calle y mi padre es inmunodeprimido y no puede, no puede, tiene que estar blindado. Claro. Entonces, sí, les llevo algo en casa pero los veo de lejos y demás, pero por ejemplo a mis sobrinas, a mis amigos, a mis hermanos, el juntarnos todo, el juntarnos todo y brindar y tomarnos una cervecita y estar en el parque, no sé, al aire libre o irnos a la playa. Aquí hay cosas cotidianas, cosas cotidianas, ¿verdad? Tampoco grandes. No, 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 yo no quiero, no quiero ni viajes ni nada, yo quiero poder salir a un sitio al aire libre y poder estar todos juntos y darnos besos y abrazos y brindar lo que eso ya haya pasado. Sí, sí. Una última cosa que es un peli, un atraco que te voy a hacer. ¿Nos puedes cantar, por favor, un poquito de mi luz de esa canción que tienes, que acabas de estrenar el videoclip con Blascanto, que por cierto está en el perfil de estilo, en la bio, está colgado el videoclip para quien quiera verlo. ¿Nos puedes cantar un poquito a capela, por favor? Venga, vale. Gracias. Igual que los dragones no se pueden domar, las noches infinitas no se pueden borrar, no te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás, por más que las heridas se consigan cerrar, por más que nuestra historia tenga un punto y final, no te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás, serás siempre en mi luz. Bueno, mucha luz para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy generosa. Oye, pastora, muchísimas gracias por este rato, esta conversación y muchísimas gracias a las más de 400 personas que están conectadas y que están conectando. Muchísimas gracias. Nada, que sean muy felices. De verdad, muchísimo ánimo para llevar todos estos días que nos quedan. Mucha música, mucho amor y mucha paciencia y que nos cuidemos que es lo que está en nuestras manos ahora mismo, cuidarnos y cuidar a los demás. Un recito muy fuerte. Muchísimas gracias y muchísima felicidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros. Una tarde más. Yo me quedo en casa con estilo, espero que os haya gustado, a mí me ha encantado. y tú.